Ezequiel 42. Luego me hizo salir al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir frente al edificio, al norte. La longitud era de 100 codos, hacia el norte, y la anchura de 50 codos. Frente a los pórticos del atrio interior, y frente al enlosado del atrio exterior, había una galería a lo largo de la galería triple, y, por delante de las salas, un corredor de 10 codos de ancho hacia el interior, y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las salas superiores eran estrechas, porque las galerías les comían parte de su espacio, más estrechas que las de abajo y las del medio del edificio, porque estaban divididas en tres pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso, se iban estrechando con relación a las de abajo y las del medio, a partir de el suelo. Y el muro exterior, paralelo a las salas, en dirección al atrio exterior, frente a las salas, tenía 50 codos de longitud. Pues la longitud de las salas que daban al atrio exterior era de 50 codos, mientras que las que miraban al santo tenían 100 codos. Por debajo de las salas había una entrada del lado de oriente, que daba acceso desde el atrio exterior, a todo lo largo del muro del atrio, en dirección del mediodía, cara al patio y al edificio, había salas. Un corredor pasaba por delante de ellas, como en las salas situadas en dirección norte. Tenían igual longitud e igual anchura, iguales salidas, igual disposición y entradas iguales. Por debajo de las salas orientadas al mediodía había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro situado hacia oriente, según se entra. Él me dijo, las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son las salas del santuario, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comerán las cosas sacratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación, porque es un lugar santo. Y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo se pondrán otras ropas. Cuando acabó de medir el interior de la casa, me hizo salir en dirección al pórtico que mira oriente y midió todo el ámbito. Midió el lado oriental con su vara de medir. 500 codos de perímetro, con la vara de medir. Luego midió el lado norte con la vara de medir. 500 codos de perímetro. Después midió el lado sur con la vara de medir. 500 codos de perímetro. Por el lado occidental midió con la vara de medir. 500 codos. Midió por fin por los cuatro lados el muro que lo cercaba, todo alrededor. Longitud, 500. Anchura, 500. Para separar lo sagrado de lo profano. 100 codos de perímetro.